Hola a todos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos a un video más de este material del sistema de trabajo de Grupo Cifra. Y el día de hoy te queremos compartir un gran tema o varios temas importantes donde la gran mayoría del equipo, donde la gran mayoría de los socios pues se han visto atorados y aquí estamos en una sesión en vivo con muchas personas conectadas. Me encantaría también que puedan ir interactuando ya sea por micrófono o por chat para hacerlo lo más nutrido posible para los que puedan ver posteriormente este video. ¿Y quiénes de ustedes, iniciando con esta sesión, consideran que han caído en perseguimiento en alguna ocasión? Y hoy te quiero compartir desde mi experiencia cómo podemos entender, visualizar y contextualizar la diferencia entre dar un correcto seguimiento y caer en perseguimiento. Hay una muy delgada línea que si tú la rompes vas a restar postura a tu negocio y lo más seguro es que el resultado no sea el que estás esperando. Como bien han sabido en videos anteriores, nada de lo aquí compartido es una verdad absoluta. Siempre es mi experiencia, mi interpretación, mi creencia. Nunca es una verdad absoluta. Y lo primero que quiero invitarte en lo que van contestando ahí, si alguien ha caído en perseguimiento, es qué significa seguimiento dentro del contexto de redes de mercadeo. Y la palabra seguimiento tal cual significa hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es seguimiento. Si yo te dije, te marco el martes para saber tus comentarios, te marco el martes para saber tus comentarios. Si yo te digo, mañana tenemos una cita y mañana temprano te mando un mensaje para recordarte, es mañana te mando un mensaje para recordarte. Si es, oye, te voy a mandar un video para que puedas reforzar la información, ya sabes la respuesta. Hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y en muchas ocasiones, y ahí me encantaría que puedan desde su total honestidad compartirme el chat para nutrir este espacio. En muchas ocasiones, el seguimiento no se da por falta de disciplina y por falta de organización. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Hoy tenía un seguimiento que se me olvidó y se los digo en total honestidad. Como era un amigo, me recordó. Entonces, al final se dio. Y es completamente normal. ¿A cuántos de ustedes se les olvidó que tenían que llamarle a alguien? ¿Se les olvidó que está esta persona esperando un video, que está esperando una llamada tripartita? Y cayendo desde la responsabilidad, muchas veces, no voy a dar la totalidad, muchas veces la falta del seguimiento es por tema nuestro. Y esto es lo primero que yo te invito a que reconozcas. ¿No? ¿Cuántas personas no les has dado seguimiento porque se te ha olvidado? ¿Por qué no apuntaste la cita en la agenda? ¿Por qué no le mandaste el video que tenías que mandar? Claro. Entendiendo esto, lo primero que yo quiero invitarte es que tengas orden y disciplina. Y te lo digo a ti y me lo digo a mí. Llévate una agenda. A muchos de ustedes yo sé que se les hace más fácil llevar una agenda por escrito. A muchos otros, a mí en lo particular, me funciona muy bien la agenda que ya viene integrada en el celular. A otros les funcionará un Excel donde puedas tener exactamente el paso a seguir de cada uno de tus contactos. Al final, el formato es lo que menos importa. Lo que importa es que funcione. Entonces, entendiendo el seguimiento que es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, nuestra responsabilidad es llevar a un invitado de un primer acercamiento a una toma de decisión. Sí o no. Y aunque el invitado te dijera que no, el seguimiento ahí no termina. De hecho, el seguimiento, en muchas ocasiones me han dicho, el seguimiento no termina y suena un poco chistoso, fuerte. El seguimiento no acaba hasta que la persona se muere. Literal. Porque el seguimiento, si la persona ya se inscribió contigo, ya forma parte de un equipo, entra otro tipo de seguimiento. El seguimiento nunca termina. No es ya te inscribí, muchas gracias, ahí nos vemos. Hay un seguimiento como socios. Hay un seguimiento como equipo. Y si la persona te dice que no, hay un seguimiento a nivel personal. Hay una intención genuina de seguir en contacto contigo. De seguir teniendo este contacto caliente para que más adelante la persona diga, oye, en su momento no tomé la decisión, en su momento no me encontraba listo, no me encontraba lista, pero ahora es el momento. ¿Qué pasa si cuando alguien te dice que no, y probablemente voy a repetir mucha información en la presentación que les tengo grabada, que se las tengo preparada, perdón, en muchas ocasiones, porque te dijo que no, sueltas a la persona. Y ese seguimiento se puede perder. Y lejos de que en algún futuro no muy lejano se convierta en alguien, en alguien de tu equipo, pues la persona pierde el interés. Otra de las palabras, antes de que se me olvide, importantes a destacar, es paciencia. Requerimos entender que cada ser humano tiene un proceso. Cada ser humano tiene tiempos, tiene metas, tiene establecimientos, y no por paciencia es me siento a esperar que todo ocurra. No, es pongo lo que está en mí, dejo a la persona, dejo al universo, dejo a Dios, dejo a la vida, a lo que le quieras decir, dejo que haga su otra parte. Pero ser pacientes en que cada persona lleva un proceso. Hay personas que están aquí, y yo voy a alzar la mano primero, y me encantaría que todos los demás me lo pongan en el chat. Yo tardé cinco meses en desarrollar este proyecto. Tardé tres semanas del día que me lo platicaron al día que me firmé. Tres semanas. Tres semanas que si no me hubieran dado seguimiento, hoy no estaría con ustedes. Y de esas tres semanas que me tardé en tomar la decisión, por desidia, por ignorancia, por lo que le quieran decir, tardé cinco meses en empezar a desarrollarlo. Cinco meses que muchas personas no dejaron de darme seguimiento. Confiaron en mí, vieron potencial, y de manera pacientes, de manera inteligente, fueron dando un marcaje personal, sin presionar y sin soltar. Dice nuestra querida Silvia Diamante, incluido Paul. Yo tardé seis meses, muchísimos mensajitos de Jenny y Mau Montse para empezar a desarrollar. Es correcto. Entonces, hay que ser pacientes, ¿no? Entonces, entendiendo todo este contexto, siéntanse con total libertad de ir compartiendo y nutriendo el espacio de hoy. Bueno, quiero explicarles, antes de un seguimiento, cómo crear un cierre en una presentación. Lo primero a entender en el preámbulo de hacer un cierre es que necesitas tener a tu primer socio. Y ese socio eres tú. ¿Y cómo voy a hacer para que tengamos un correcto cierre? Que tengas visión de desarrollar este proyecto, de visión de lo que podemos lograr juntos, de lo que podemos crear. Porque aunque ya lo has escuchado muchas veces hoy, es importante que te lo recuerde. Las personas se van a firmar con personas que los pueden llevar a un lugar mejor. Que los pueden llevar a otro camino. Y si tú estás aquí conectado o conectada, posiblemente lo veas, tienes visión, eres honesto, eres honesta, tienes seguridad, y conoces el valor del tiempo, la persona va a estar contigo. Entonces, es importante destacar. ¿Y cuál es el objetivo del cierre? Es tener un sí o un no en el menor tiempo posible. No quieres ni hacer perder el tiempo de la persona, ni que la otra persona pierda tu tiempo. Entonces, el objetivo es que me digas que sí o que me digas que no a la brevedad. Y si visualizamos esto como un diagrama de árbol, si me dices que sí, entra un seguimiento como socios. Si me dices que no, entra un seguimiento para que en algún otro momento o metes referidos o tú estés en el proyecto. ¿Y cómo vamos a hacer un cierre? Primero, resolviendo cualquier duda honesta de tu prospecto. Para que pueda tomar la mejor decisión. Si logras hacer las preguntas correctas, este socio, este invitado, perdón, te va a dar preguntas para que tú tengas la información de qué necesita ser resuelto y hacia dónde quiere dirigir este cierre. Nunca, y por favor, para todos los que están nuevos en este proyecto, a mí no me gusta la palabra convencer. A mí no se convence en este proyecto. Y justo hace ratito tuve una presentación donde una señora muy agradable me pedía que la convenciera o me decía es que tú me estás queriendo convencer. Y le dije en ningún momento busco convencerte. Contigo o sin ti, la empresa sigue creciendo y nosotros sigamos creciendo. Eso se llama postura y lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, nunca es convencer, nunca es insistir, nunca es presionar, nunca es perseguir. Es, te muestro la oportunidad, te muestro mi visión, te muestro la seguridad que tenemos, toma tu mejor decisión. Y todo es desde la conciencia. Y mientras más te sea difícil cerrar a alguien, más difícil va a ser duplicarlo. Y algunas preguntas, como mencionábamos en el video anterior, para poder hacer un cierre. ¿Qué harías con mil dólares extras? ¿Qué harías con 500 dólares extras? ¿Qué harías con 3 mil dólares extras? El número va a ir acorde al perfil que tienes. Si tienes un invitado que está generando el salario mínimo y tú le hablas qué harías con 5 mil dólares extras, no lo va a entender. Inclusive lo va a escuchar fuera de su contexto. Entonces, la cantidad que vayas a usar en esta pregunta, que sea una cantidad que represente algo atractivo para tu invitado. No algo exagerado, no algo menor. Entonces, tabúlalo de acuerdo a tu perfil. ¿Qué harías si tuvieras mejores ingresos? ¿Qué harías si le pudieras dar la calidad de vida que quieres a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué harías si para ti los ingresos no fueran una limitante? Preguntas hay muchas. Inclusive, si quieres en el chat poner algunas para poder nutrir el espacio, cualquier pregunta de cierre que le lleve a visualizarse dentro del proyecto. Y pon mucha atención en la respuesta. Ahí te está dando claves para cerrar. Nunca hagas la presentación larga y cansada, como ya hemos platicado, una presentación efectiva se logra en 30, 35 minutos no más, incluyendo la parte del cierre. Y un buen cierre lo empiezas a preparar desde la presentación. Si bien recuerdan los otros videos desde mi encuadre de Zoom, mi iluminación, mi profesionalismo, mi puntualidad, el conectar, detección de necesidades, cualquiera de estos atributos van a ir creando un buen cierre desde el inicio. Dicen en el chat, ¿te gustaría tener más tiempo con tu familia? Una excelente pregunta de cierre. Sería mejor todavía ¿qué harías teniendo más tiempo con tu familia? Esa sería todavía una mejor pregunta. ¿Qué harías teniendo más tiempo para tu familia? Porque si la pregunta es ¿te gustaría tener más tiempo? La respuesta es que sí. ¿Qué harías si el dinero no fuera una limitación? Entonces, a través de las preguntas de cierre vamos vamos sensibilizando a nuestros invitados para poder escuchar sus objeciones. Y varias de las objeciones más comunes, como no tengo tiempo, no tengo dinero, no entiendo esquemas piramidales, por mencionar algunos ejemplos, lo que realmente te está diciendo es no veo cómo tu proyecto puede ayudar a solucionar mis problemas. Y quiero darte dos formas de manejar estas objeciones. No importa la objeción que sea. Si alguien te dice no tengo tiempo, no tengo dinero, puedes contestar principalmente de dos formas. Oye, es que no tengo tiempo. Precisamente por eso te estoy invitando. Porque a través de este proyecto tú puedes generar ingresos pasivos, ingresos residuales. Oye, es que no tengo dinero. Precisamente por eso te estoy invitando. Si hoy no tienes para aperturar una licencia de 300, dudo mucho que en corto tiempo puedas tener la calidad de vida que tú quieres. Entonces, tú usas estas objeciones a tu favor para llevar un resultado positivo en su vida. Esa es una manera. Él, precisamente por eso te estoy invitando. La otra es, como ya hemos platicado, yo sé lo que sientes, yo me sentía igual, si es tu historia, pero y lo que descubrí fue que, ejemplo, no tengo dinero. ¿Sabes qué harás él? Y yo sé lo que sientes. Cuando a mí me comparten la información sobre este proyecto, yo no tenía dinero. Yo quería invertir, yo quería cambiar mi vida, yo quería mejorar, quería darle algo mejor a mis hijos, pero no tenía dinero. Me sentía igual que tú. Haciendo un paréntesis, al hacer esta parte, yo me sentía igual, sé lo que sientes, estoy creando empatía. Me estoy poniendo de tu lugar, es como si me volteara y estoy poniéndome de tu lugar. Y cuando tú desarrollas, lo que descubrí fue que ahí tú lo llevas al resultado que quieras. No tengo tiempo, no tengo dinero, sé cómo te sientes. Esta parte es crear empatía. Déjenme, se los voy a poner con otro, con otro colorcito. La primera sección, sé cómo te sientes, yo me sentía igual, aquí estamos creando empatía. Y cuando hablamos de lo que descubrí, que es llevar esta empatía al resultado que tú quieras. Entonces, esta primera parte, sé cómo te sientes, yo me sentía igual, aquí estamos creando, déjenme poner ese otro color. Aquí estamos creando. Y cuando hablamos, lo que descubrí fue es llevarlo a la visión que tienes. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, me va diciendo. Sé cómo te sientes, yo me sentía igual. Creo empatía contigo, me pongo a tu lugar, me pongo en tu nivel, logro comprender lo que estás sintiendo. Cuando te digo lo que descubrí, ya te llevo al resultado que yo estoy teniendo. Y no hablo de un resultado económico, sino de un resultado de conciencia, de mentalidad. Esto es una excelente forma de manejar objeciones, incluyela a la brevedad en tus presentaciones, en tus audios, en tus contactos de seguimiento, porque es una muy buena manera de crear empatía. Principalmente, y por favor, póngame ahí en el chat si hasta aquí vamos bien. Estoy teniendo una pequeña dificultad técnica con el curso, ordené un segundito. En muchas ocasiones queremos manejar objeciones entrando en debate. Cuando estamos entrando en debate, cuando estamos diciéndoles, oye, es que esto no es como tú me dices, es que esto no es así, lejos de acercarse con el invitado, lo vas alejando, porque no creaste esta empatía. Ahora, perfecto, muy bien. Otro tema, y esto ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, y aquí no hay una forma exacta, no hay una frase exacta. Si queremos tener un buen seguimiento, si queremos tener un buen cierre, es imperativo construir la confianza. Las personas se van a terminar asociando contigo basados en la confianza que tienen en ti. Y justo hace ratito, una persona que no conozco me dio un regalo muy bonito, en el sentido que me contacta por redes sociales, el día sábado tuvimos una presentación con esta señora, una persona de Acapulco, Guerrero. Y hoy, platicando con ella, precisamente en una sesión de seguimiento, me dijo, me das confianza, me puedes ayudar a comprar tú la licencia con tus propios Bitcoin. Y yo le dije, honestamente, prefiero que tú lo hagas para poderte mostrar el camino y como no nos conocemos, esto se lo dije tal cual, como no nos conocemos, quiero que veas que todo es muy transparente. Y me dijo, me dio mucha confianza a Monse, porque Monse le presentó, me diste mucha confianza tú. Esto se logra desde el inicio, por cómo les mandas el mensajito, cómo les contestas el audio en el momento que tuviste la presentación, que evidentemente hubo una presentación. Todas estas cosas empiezan, por eso pone, lo voy a regresar un momentito, por eso parecen como piezas de rompecabezas, empiezan a construir este rompecabezas llamado confianza. ¿Cómo cierras una presentación? ¿Tienes alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que te pueda apoyar a tomar una decisión inteligente? Si no sabes la pregunta, muy buena pregunta, perdón, si no sabes la respuesta, muy buena pregunta, no sé la respuesta, sin embargo, la investigo y te llamo. No se trata de inventar tampoco y se trata de ser muy honestos sobre que hoy, al ser tu nuevo o nueva socia o el tiempo que lleves, pues probablemente no tengas el conocimiento en este momento para poderle dar la respuesta. Y cayendo en la confianza, en la congruencia, en la certeza, pues voy a investigar y te la resuelvo a la brevedad. No inventes, no exageres y no presiones, ten paciencia. Ahora, recuerdan que cuando estuvimos dando el video de presentaciones, existen tres roles. El anfitrión, que eres tú, es la persona que invita a alguien a una sesión. El presentador, por obviedad, la persona que presenta el proyecto y el tercer rol, el tercer jugador de esta historia es el invitado. Y en un cierre, en la primera etapa, en la etapa emocional, tú como anfitrión, conectas diciéndole por qué decidiste hacer este proyecto. Y ahí empatizas con las preguntas de inicio, empatizas con qué le gustaría obtener, empatizas con sus necesidades, empatizas con toda la información que previo a la presentación y al inicio te estuvo diciendo constantemente su situación actual, su contexto actual. De ahí, pensé en ti. Pensé en ti porque juntos en este proyecto solucionas la problemática que está presentando. Porque juntos podemos solucionar esto. Porque pensé en ti, porque gracias a este proyecto puedes salir de deudas. Pensé en ti porque gracias a este proyecto puedes darle ese viaje que tanto quieres a tus hijos. No sé, la idea la vas estructurando. Ahora, estoy seguro de que juntos podemos lograr satisfacer las pesadillas. Entendamos por pesadillas deudas, complicaciones, todo lo que a esta persona no le está funcionando lo vamos a poner dentro de la parte de pesadillas y pronto podemos alcanzar sus sueños. Piensa en unos minutos. Conectas con la emoción. ¿No? Vamos bien hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda me lo va diciendo. Por favor, si quieres también tomarle algún screenshot para que tengas claridad. Entonces, esta primera etapa, la etapa del cierre emocional es conectando con esas pesadillas, conectando con esos sueños. Y la siguiente etapa, la etapa racional, ya seas tú o el presentador, del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de interés? No te estoy diciendo que en este momento tengas que pagar. No te estoy diciendo que en este momento compres tu licencia. Simplemente quiero evaluar tu nivel de interés. Y con total honestidad les puedes decir, piénsalo bien. Porque de tu respuesta, pues vamos a ver qué más vamos a hacer. Si tú me dices que no, pues perfecto. No tiene caso darte un seguimiento. Te pido referidos, ya no te contacto con el tema del proyecto y te doy un seguimiento a nivel personal. ¿Estás realmente seguro de la respuesta que tienes? Y quítale presión en ese momento sobre el sí, acepto. Solo quiero saber sobre tu intención o interés. ¿Ok? Y la tercera parte, y ya con esto voy a dejar de compartir un momento para abrir un espacio de preguntas y respuestas, es la etapa de definición. Ahí tú abiertamente le puedes decir a tu invitado. Hay cuatro posibles respuestas que me puedes dar. Esto se lo puedes leer textual. Quiero probar el producto haciendo referencia a consumir la licencia, a probar la licencia, no importa la denominación. Quiero conocer más. Aquí te abre una pauta sobre el seguimiento. Cuando alguien te dice quiero conocer más, inmediatamente te está dando seguimiento. Cuando alguien te dice quiero probar el producto, ya está listo. Quiero hacer equipo contigo es, ya estoy listo también. Déjeme otra vez estar ahí fallando un poquito. Ok. Espérame un segundito. Perfecto. Está listo. Y, no gracias, realmente no me interesa. Entonces, visitar referidos. Entonces, le puedes decir abiertamente a tu invitado, oye, me puedes dar cuatro posibles respuestas. Quiero probar la licencia, quiero ya comprar la licencia, quiero conocer más, me gustaría ser equipo contigo, o no, gracias, realmente no me interesa. Y en muchas ocasiones nos da pena, y dejo de compartir en este momento para abrir un espacio de preguntas y respuestas, en muchas ocasiones nos da pena decirles, si no estás listo no pasa nada. Porque queremos que la persona nos diga esto sin, ¿cómo se los explico? No siempre están listos para decir que no. Entonces, por tal de ser cordiales, empáticos, educados contigo, te empiezan a serpentear, pero no hay claridad. Entonces, no tengas miedo de decirles en algún momento, si no estás listo no pasa nada, si no es de tu interés no pasa nada. Yo he estado inclusive, y esto nos pasó el día de ayer en una presentación que dimos, que yo le tuve que decir al final de la persona, al final de la reunión a esta persona, no estás listo para este proyecto. Se lo dije primero con mucho respeto, con mucha educación, pero con postura. No estás listo para este proyecto. Perfecto, no pasa nada tan amigos como siempre. Dice mi querido Víctor, tener madurez emocional nos pasa sin nada, no pasa nada si escuchamos uno, es correcto. Bien, hasta aquí, porque es mucha información, es mucha información técnica, quise irme como muy profundo con ustedes, pero alguna duda sobre esta parte de los cierres emocionales, racionales, alguna duda sobre esta parte, alguna aportación también, antes de ir a otra parte del seguimiento, cierre, y pues ya cómo llevarlos a un siguiente espacio. ¿Vamos bien o no están entendiendo todo muy bien? Bien, ok. ¿Dudas, aportaciones? Nada, perfecto. Seguimos, mucha resistencia en los cierres, probablemente ahí con un tema de postura se puede ir corrigiendo o teniendo las palabras correctas. Entonces, si vamos bien, seguimos en el tema del cierre. Creo que alguien quería preguntar por allá. ¿Sí? Yo creo que un comentario, Mau, si se puede. Por favor, por favor, el espacio es de ustedes. Hay un seguimiento que puede ser muy indirecto, tipo el que, bueno, tú me diste un seguimiento por seis meses, pero pues en lo que me decidí a desarrollar el proyecto, pero era como mantener contacto. Y yo he hecho algo que no va tan dirigido a la persona, pero subo en mis estados de WhatsApp todo el tiempo y veo que muchos también lo hacemos como Constancita y la veo constantemente publicando, pero más que ni siquiera es a CryptoPool, sino simplemente estoy aportando, estoy dando algo de valor. Y ya hay varias personas que me han contactado y me han dicho que les gusta mucho, que les aporto mucho, que todos los días lo ven, que están muy agradecidos y eso ha hecho que se mantengan cercanos o nos mantengamos cercanos y presentes sin necesidad de que yo les esté dando seguimiento personal. De hecho, aquí en la sala hay una persona que ya está a punto de cerrar, que hoy me contactó y precisamente eso fue lo que me comentó. Entonces, pues te he estado viendo. Entonces, es muy indirecto solo mantenerte presente. Es que de eso se trata el seguimiento y es justo lo que platicamos en un inicio que cometemos el error y yo también me incluyo dentro de esto de cuando alguien te dijo que no o alguien te da largas o lo que sea, lo sueltas y te desapareces del escenario. Entonces, ahí que puede pasar en mi experiencia, la persona detecta inmediatamente que tu único interés era tu beneficio. No era, número uno, primero la relación, primero la amistad, la confianza, la sociedad, lo que sea y posteriormente pues sigo en contacto contigo porque en algún momento me dijiste que tú tenías una necesidad que hoy a través de este proyecto no logré transmitirte que la podías cubrir. Sin embargo, como tú bien hiciste, haces y mencionas, sigo en contacto contigo para que apenas tú veas algo diferente, tú estés listo o lista para este proyecto. Voy a responder un par de preguntas más muy buenas que me hicieron y de ahí nos arrancamos. Pregunta Diego Cuautle, ¿cómo lograr que la persona te dé una respuesta correcta? Yo pondría ahí ¿correcta para quién? ¿Para ti o para él? Porque a lo mejor lo que es correcto para ti no es correcto para él. Simplemente yo le pondría a Diego una respuesta. ¿Cómo haría para que una persona me dé una respuesta? Ya con la respuesta ya es fantástico un sí o un no, ya que muchas veces no quieren hablar. Y esta es una frase, no voy a decir que yo la inventé, pero que a mí me ha funcionado muchísimo, 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 muchísimo y yo le llamo coloquialmente la pregunta de último recurso. Varios de ustedes aquí presentes ya la conocen. Y esta pregunta de último recurso va más o menos así, va así como la canción, va más o menos así. En base a tu interés, voy a hablarte en base a lo que tú dijiste, a lo que tú externaste, quiero saber si estás listo, si estás lista o si tienes alguna duda. Palabras más, palabras menos. No hay, no es una pregunta exacta, pero aquí va algo interesante. En ningún momento quiero presionarte, quiero insistirte, quiero perseguirte. Te estoy contactando en base a tu interés. Entonces, si damos, si desmenuzamos esta pregunta de último recurso, lo primero es, te estoy contactando porque tú tomaste interés. ¿Estamos de acuerdo? Si no hubieras tomado interés, yo no te hubiera contactado. Por eso a mí me gusta recordarle a la persona en base a tu interés, en base a tu decisión. De ahí, ¿qué estoy buscando? ¿Cómo vas para ya estar con nosotros? ¿Cómo vas para conseguir el recurso? ¿Cómo vas para que veas los videos que te mandé? ¿Qué estoy buscando? Ahí tú lo preguntas. Y lo último, matas objeciones. ¿Qué objeciones? ¿Me está persiguiendo? ¿Me está insistiendo? ¿Me está presionando? Y la matas desde ahora. En ningún momento busco perseguirte, presionarte, insistirte. ¿No? Entonces, esta pregunta del último recurso me funciona fantástico porque en muchas ocasiones, y es una realidad, no es que no te hayan querido contestar, es que estaban en 20.000 otras cosas y se los olvidó. Se los olvidó. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera es grosería. Dicen, ¡Chin, Mauricio, perdóname, tienes razón, se me olvidó ver el video. Espérame, ahorita lo veo. ¿No? Oye, sí, sabes que sí me interesa, pero estaba resolviendo algunas cosas. Ah, perfecto. ¿No? La mejor manera de saber qué está pensando o qué está buscando la persona que tenemos enfrente es preguntando. ¿Y qué pasa? Les mandamos uno, dos, tres mensajes, no contesten y los soltamos. No supongas cuatro acuerdos. ¿Qué pasó que no me contestaste? Ahí pongo la pregunta de último recurso. Adelante, Miri y Raúl. Gracias, Mau. Buenas tardes a todos. Fíjate que precisamente ahorita lo que comentabas de la última pregunta, cuando tuvimos nuestro primer blitz de llamadas, recuerdas que te había comentado que ya la había yo aplicado. Ahorita tengo varios prospectos que precisamente mostraron el interés y ya les comenté precisamente este último recurso porque estoy presente, me leen y nada. ¿No? Y así sigo. Ya les mandé esto del último recurso precisamente y cerrando todo el no quiero perseguirte, no quiero presionarte, etcétera, etcétera. Y solamente queda en la lectura y ya no hay una retroalimentación tampoco, ¿no? Cuando hubo un interés realmente genuino, unos en cerrar cuentas porque ya ves que para unos es cierre fiscal, otros que estaban haciendo una mudanza por ahí algún detalle y esa fue la parte donde hice ese último recurso y no he tenido ya absolutamente ninguna retro, Mau. ¿Qué es ahí? Muy bien. Sueltas porque la persona no está lista para darte una respuesta, pero mantienes el seguimiento como persona. Ya no toques el tema del proyecto y esto se le llama quitar el negocio. Te quito el negocio, es decir, ya no te voy a mostrar nada del negocio porque tú no me mostraste interés, tan amigos como siempre, ¿no? Inclusive con postura en alguna ocasión que te quieran hacer alguna pregunta, desvíaselas. Ahora sí que te das a decir, ¿no? Te pones tu taco, ¿no? Se las puedes desviar, ¿no? O abiertamente, ¿sabes qué? Pues en su momento me mostraste que no estabas interesado, no pasa absolutamente nada, tan amigos como siempre. Entonces, ¿qué va a suceder si al final te damos el resultado que estamos buscando? Les quitaste el negocio, les desviaste cuando te quieren preguntar, les vas a despertar este sentido de urgencia, de ya necesito que me digas esto. ¿Por qué? Porque me lo quitaste, ¿no? Inclusive, si los vuelves a conectar en algún círculo social bajo el cual se reúnan o lo que sea, y te hago una pregunta, oye, ¿cómo vas con ese proyecto? No, no, me está yendo muy bien, estamos teniendo muy buenos resultados, pero no es importante, platícame de ti. O sea, te quito el negocio, me muestro interesado en ti. Entonces, ¿qué pasa? Y esto probablemente no sea de esta sesión de seguimiento, pero cuando alguien te pregunta sobre la compañía, lo primero que haces es te abalanzas como si fuera tu primero y tu único prospecto y les quieres contar todo. Error, postura. Va soltando poco a poco en base a su interés. Oye, platícame de esto nuevo que estás, no, pues está buenísimo, estamos ganando ganancias en Bitcoin. Callado. Oye, pero cuéntame un poco más, no es importante ahora estaremos en una reunión, ¿no? Entonces, les empiezas a quitar, pero a la vez les estás dando esta curiosidad, ¿no? Como, 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 como este, las palomitas que les vas dando ahí un poquito de, se me fue la palabra, de granitos, ¿no? de maíz. Entonces, les empiezas a soltar el interés hasta que digan, bueno, ya, platícame de qué se trata. ¿Vale? Voy a continuar con la sesión, ya faltan un par de láminas y ya de ahí abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Nos quedamos aquí. Entonces, recuerden que platicamos rapidísimo, recapitulando un poquito, tuvimos tres tipos de cierre, la etapa emocional, el cierre racional, del nivel de interés, y el cierre de definición donde ya la persona te da cuatro posibles respuestas. Ahora, si tú eres el presentador, si tú estás ayudando a alguien de tu equipo y la otra persona es la que está vinculando a los invitados, recuerda que siempre el mejor cierre lo hace el anfitrión y la respuesta es muy sencilla. El mejor cierre lo hace el anfitrión porque tiene el vínculo de confianza. A ti no te conocen aún. Entonces, siempre invita a que el anfitrión sea la persona que ya haga un cierre en privado porque si es una reunión con más personas, no siempre podemos hacer preguntas de cierre. Entonces, ya al anfitrión, la persona que lleva al invitado, le toca hacer este cierre porque en un buen cierre se tocan temas íntimos que solo entre amigos se pueden hablar. Entonces, prepara al anfitrión tú como presentador, si ya tuviste esta capacitación, prepara a tu anfitrión para que pueda desarrollar la etapa emocional, la etapa reaccional y la etapa de definición y sepárate temporalmente de la presentación. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que estamos aquí conectados a una presentación, yo soy el presentador y les digo, ¿saben qué? Yo sé que ustedes se conocen, que tienen preguntas que a lo mejor quisieran hacer más de confianza, yo los dejo en la sala y cualquier cosa estoy a sus órdenes. me despido, me salgo de la presentación y dejo al anfitrión con el invitado para que toquen otros temas o para que tomen de manera íntima el tema del proyecto. Entonces, ahí puede haber todavía un mejor cierre porque hay intimidad y un buen cierre no necesariamente debe de concluir con la decisión definitiva. Entre líneas tú también puedes detectar si la persona está lista. Ahora, entendiendo todo esto del cierre, ¿qué es el seguimiento de cierre? Primero, concluir con el proceso del cierre, es decir, una vez que la persona te dice que hay un interés, que tiene dudas, que ve una oportunidad, es llevarlo a través de varios pasos hasta una toma de decisión. Y esto, tiempos promedios, sabemos que no hay una realidad, puede ocurrir máximo 10 días, tres reuniones más, lo que ocurra primero. Eric Worley en el GoPro dice que un prospecto no se firma dentro de las primeras cuatro, cinco, seis sesiones. O acercamientos, sino entre la ocho y la doce. Entonces, imagínate cuántos acercamientos tienes que tener para que ese prospecto realmente tome una decisión. ¿Y cómo empezaría? Como me diste una calificación de siete, ocho, nueve, diez, con respecto a la pregunta que te hice de cuál es tu grado de interés, cómo me mostraste interés, cómo me mostraste que sí, quería saber un poco más, el siguiente paso es darte un correcto seguimiento para que nos aseguremos que realmente tu interés hasta este momento es ese. ¿Estás dispuesto a que te dé un correcto seguimiento y escuchas a la persona? Sí, sí me gustaría que me des seguimiento. Perfecto. Ya tienes aprobación tácita de la persona para darle un seguimiento. ¿Y qué pasa cuando alguien te dice que sí? Te explico. Para que tengas las bases sólidas para tomar una buena decisión, es necesario que tengamos una nueva cita. Y esto será con un socio de resultados. Esto se llama vincular a alguien más, pues vincular a tu línea ascendente o alguien que tenga una historia similar. El formato puede ser muchos. Aquí te los voy a poner. Puede ser un socio con resultados a través de llamada, grupo de WhatsApp, pues vincular a una persona de tu línea ascendente en un grupo de WhatsApp para resolver las dudas. Yo tengo varios así. O a través de Zoom o cita presencia. ¿Ok? Esa es una de las formas en las cuales puedes vincular a un socio con resultados dentro del seguimiento que te están pidiendo. Siguiente. Una reunión central. Yo sé que hay muchas reuniones centrales en este sistema. Para los que no conocen el término reunión central, son las presentaciones corporativas que tiene la compañía a las 8 de la noche horario central México o son las reuniones que tiene cada equipo de trabajo. Si tú estás viendo este video, pregúntale a tu línea ascendente, cuál es su reunión central o cuál es la reunión donde vinculan a todos los invitados. Y esta reunión tanto puede ser para nuevos como para seguimientos para reforzar la información. Lo puedes dar con un testimonio de salud. Ahí les ofrezco una disculpa o un error. Puede ser un testimonio de alguien que esté generando resultados con la licencia. Un testimonio de alguien que sea un usuario pasivo. Y esta cita debe no ser mayor a 48 horas de la presentación. ¿Qué otros tipos de cierre puedes darles? Puedes mandarles algún video corporativo, puedes mandarles alguna presentación de negocio ya grabada, alguna capacitación, cualquier pretexto para estar en contacto con el tema del proyecto es una manera de dar seguimiento. Puedes darles información acerca de la tendencia al cista del Bitcoin o puedes darles un documental sobre blockchain, sobre Bitcoin, sobre cripto, sobre finanzas descentralizadas, cualquier cosa que mantenga el interés vivo con respecto a estar dentro del proyecto. Ahora, ¿qué pasa si te dicen que no? ¿No pasa nada? Agradezco tu sinceridad y esto es bien importante. Una lista siempre se va a llenar de referidos. Cuando alguien te dice que no, está perfecto, agradezco tu sinceridad. Sin embargo, tienes personas que estén interesadas en generar recompensas diarias, tienes personas que estén interesadas en generar mil, dos mil, tres mil dólares al mes y escucha. Puede ser que te diga que sí, puede ser que te diga que no, pero la pregunta ya la hiciste. Ahora, muy importante, no concluyas la reunión, cambia de tema, para que la persona no crea que solamente tu interés era el tema del proyecto. Si alguien te dice que no, pues puedes ir tocando algunos otros temas para que haya como este acercamiento y esta empatía. Ahora, esto es un tipo de gráfica en la cual yo te puedo mostrar cómo poder llevar a una persona a una toma de decisión. Recuerdan que al principio les hablaba de este tablero de ajedrez o de este tablero de damas inglesas donde vas llevando a un prospecto de un lado a otro, de un paso a otro. Bueno, el primer paso es tu primera cita. Entonces, una vez que tú ya vinculas a una persona a una cita y la persona se conecta, ya elevó su creencia y ya elevó su toma de decisión. Porque el primer filtro, la primera área de oportunidad está entre la invitación y la primera cita. Si nosotros pusiéramos como un embudo y aquí pusiéramos invitados, invitaciones, como le quieras llamar, invitación a la primera cita, sabemos que aquí, déjenme, nada más, les pongo con el cursor, sabemos que en esta parte hay muchas personas que se quedan en el camino. ¿Qué es? Den un segundito. Ya está. ¿Qué es este? Aquí hay un gap, hay una brecha en la cual muchos se quedan en el camino. De todos los invitados, muchos van a la primera cita. Una vez que ya llegaron a la primera cita, tienen cierto nivel de creencia y cierta toma de decisión. ¿Pero qué pasa cuando tú logras mandarles videos que los puedan ver, mandarles un testimonio, mandarles una capacitación, lo que sea? ¿Qué pasa? Elevan su nivel de creencia, su toma de decisión. Oye, ya tuvimos una primera cita, ya te mandé videos. ¿Qué te parece si te conectas a una reunión con alguien de mi equipo, con la persona que me invitó para que te pueda compartir su historia y escuches otro testimonio? Perfecto. Si eso ocurre, ¿qué va a suceder? Ya vas a tener otro acercamiento. Ya vas a tener un grado más de creencia, un grado más de toma de decisión. Y si al final puedes culminar conectándolo a alguna reunión corporativa, conectándolo a una capacitación, a un despertador millonario, a un domingo de mentorship, cualquiera de estas actividades donde hay muchísimas personas, va a terminar de reforzar todo lo previamente platicado. Ahora, es importante, y ya estamos casi por terminar antes de escuchar preguntas y respuestas, que tú sepas distinguir entre qué perfiles solamente quieren ser usuarios pasivos, qué perfiles en una reunión central probablemente se contaminen, y qué perfiles si están interesados en desarrollarlo como proyecto de negocio, los puedes vincular con otras personas o con otras actividades. Ahora, puntos claves del seguimiento, dar seguimiento es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. La única razón para tener una presentación es establecer la siguiente presentación. Si durante tu presentación no pactas un seguimiento, es muy complicado en muchas ocasiones que la persona pueda estar conectado a este procedimiento o a este proceso que vas a hacer. ¿Por qué? Porque no pactaste en la presentación que iba a haber un seguimiento. Entonces, ahí ya puedes caer en perseguimiento. Toma un promedio de cuatro a seis presentaciones para que una persona sea parte de tu proyecto y condensa la presentación para mejores resultados. Entonces, hasta aquí es la información de seguimiento. Vamos a dar un espacio también para preguntas y respuestas. Los felicito a todos por quedarse conectados y hasta aquí me encantaría que me puedan retroalimentar, que me puedan preguntar si tuvimos claridad sobre cómo dar un seguimiento, si quedó alguna duda. Nos fuimos muy técnicos hoy porque quería darles mucha información del libro, pero al final si ustedes la pueden ir desmenuzando estoy seguro que van a saber cómo dar un correcto seguimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna aportación? Ok, si quieren cerramos video entonces y dejamos aquí un espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!